Un lugar hermosísimo, ya he hecho varios videos de este lugar, pero creo que ha sido de invierno, donde no se apreciaba la belleza de este sitio, totalmente raro. Mira las, en este caso esta casa, mira la construcción. Ahora que estamos ya entrando al otoño, se va a caer todo esto, pero mira las flores, el sol, estamos cerca a la playa y acá está, mira estas construcciones del año. Mira, acá dice 1842. Fíjate, 1842. Acá dice... Mira qué hermoso lugar, es una sola cuadra, pero es bellísimo, parece un cuento de hadas. Mira esta casa, sus ventanitas. Que parece que la cierran en invierno, ¿no? Cuando hace mucho frío. Acá te congela, yo he estado acá en invierno y no sabes, una refrigeradora es más caliente que esto. Y como siempre te hablaba de las callecitas, mira, está media torcida incluso esta casa, ¿no? ¿Ves? Y mira cómo se construye, fíjate los ladrillos. Y lo que lo sujeta, las columnas, se pueden decir, es el roble. Mira, está media torcida. Si tú la chequeas bien... ¡Wow! Este es de 1600. Y mira, acá siempre decoran las ventanas. 1500. 1500. ¿Dónde dice? ¡Wow! Mira. Y mira, yo te enseño, esta parte de acá, es, ¿escuchas? Es madera y así construían las casas. Fíjate, esas son las columnas de roble. Tú sabes que el roble es una de las maderas más fuertes que existe. Y fíjate. Y lo que siempre te comentaba de las pistas. Mira las pistas. Imagínate acá con tacos. Así que ya sabes, si vienes por acá, tienes que venir con zapatos chatos. O con zapatos de plataforma planitos. Y bueno, para terminar, te muestro esta iglesia. Mira, una vez hice un video donde había una boda. Mira esta iglesia. Y prácticamente tampoco tenía columnas, ¿no? Mira. ¿Cómo pudieron hacer esta tremenda iglesia hasta arriba? ¿Ves esos fierros? Esos fierros son los que sujetan. O sea, es increíble. Los que sujetan la pared. Y con estas piedras, que tampoco había por esta zona, ¿no? Que vienen a ser la base. Y bueno, qué pena. La iglesia está cerrada. Solamente de 9 a 12. Bueno, ya te mostré otro lugar hermoso. Acá en este lugar donde está la playa. Y es de la iglesia de Trabenunde. Y es de la iglesia de Trabenunde.